suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si te vas a perder cosas súper 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 chulas y bitcoin está donde lo queríamos todavía no ha llegado, todavía no ha llegado no lancemos las campanas al vuelo a ver si no vamos a poner la piel del oso antes de matarlo como hace alguno por ahí pero, pero, 55.251 zona excelente de compra siguiente zona de compra 53.852 hasta, hasta, hasta dónde sería muy buena zona de compra pues bueno, personalmente, vale y sin que sirva de referencia vale, para mí hasta la mecha de esta última vela veis esta vela que nos hizo subir que luego bajó y bueno, terminó en la parte inferior que es la, lo que es lo que sería el soporte natural, vale pues hasta esta mecha 50.941 51 redondeando, vale entre los 53, 806, los 51 para mí es una zona de compra excelentísima la siguiente zona de compra ya sabéis que es la que llevo esperando un mogollón de tiempo y que bueno, vamos a ver si finalmente este 4 lo podemos poner en algún sitio dentro de todo este recorrido estos son 4 horas una cosa importante si es que, por ejemplo veis esta línea de tendencia que tenemos aquí como si fuera un canal paralelo si nos ponemos en esa mecha estas mechas y vamos a hacerlo de forma pura y dura ahí, vale mecha toque 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 vale se convierte todo esto no se convierte en una cuña que pasa que aquí tenemos un doble suelo más claro el agua además el cierre no está por debajo del cierre entero está por encima la vela de algo que estaba haciendo ahora es una vela la verdad es que bastante bastante bonita porque está peleando mucho empieza a ver empieza a ver más vida en el volumen vale ayer decía yo hablaba de la concentración de volumen y bueno esta tarde hablaremos porque muchas veces decimos que hay dinero vacío o que llega un punto y por qué hay esas caídas muchas veces muy bruscas en qué se sostiene todo ese precio vale lo vamos a ver esta tarde pero ahora de momento bueno nos interesa el precio de bitcoin nos interesa el precio del resto de mercado bitcoin está bien pero sigo diciendo aparte de que está completamente alcista vale no no hay tutía no hay otra cosa está muy bien está haciendo lo que tiene que hacer impulso retroceso impulso retroceso vale aquí ya llevamos desde en la recuperación que comenzó el 20 de julio ya llevamos 1 y 2 vale tiene que completarse alguno que otro más vamos a ver me han preguntado ¿crees que para final de año siguen siendo los mismos objetivos? para mí sí siguen siendo el TP que tengo aquí marcado entre los 79.758 79.800 a los 87 ahí tenemos que o creo que vamos a estar para final de año o lo habremos tocado vale a final de año es la historia es decir puede ser que el siguiente impulso venga aquí toquemos y luego bajemos no lo sé no sé cómo va a ser o lo toquemos y se vaya a tomar por saco para arriba no lo sé vale pero para mí sigue siendo mi medición es esa y es la que la que llevo bien Ethereum haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin vale ya tenemos un punto dos puntos habría que ver habría que ver la línea de tendencia vale porque aquí hay un par de ellas tenemos esta por un lado y luego tenemos esta por el otro vale a ver en qué punto si tenemos un suelo dos suelos rompe con cruce de línea de medias positivo vale y empieza a subir empieza a escalar vale de una a otra y a otra vamos a ver cómo lo hace todavía es un poquito todavía es un poco pronto vale ayer me decía exactas ahí si esto realmente ya estamos en doble suelo y dije es un poco pronto todavía es pronto sí que es cierto estamos ahora sí podemos decir que empezamos a consolidarlo eso no quiere decir que no podamos bajar a tocar otra vez soporte para seguir vale pero bueno ahí estamos y el resto de criptomonedas mirad la no que ayer hablábamos de ella justo al final está haciendo soporte en la zona está ahí a ver si tira hacia arriba pues bueno el cambio en negativo tampoco es muy negativo hay alguna que está en torno al 9% el resto tampoco está demasiado mal y en el lado positivo Alice que está pegando hoy un pepinazo importantísimo muy muy bien bien por Alice enhorabuena a los premiados me alegro los que habéis los que seguís ahí con ella pim pam pim pam pim pam va a pasar este máximo relativo anterior yo creo que hará una banderita quizás una banderita que baje y vuelva a apoyarse a la zona en la que estamos ahora un poquito más abajo en 22 y medio vale una vez que ya lo termine de pasar los library gate subiendo un 13% bien muy interesante pum 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 ha hecho su línea de mínimos veis que está aquí vale está haciendo esa línea de mínimos y sube en el momento empieza a pasar la línea de 200 preparados que nos vamos a ir para arriba pero tiene que consolidar por encima de ella si no no vamos a hacer nada San también sigue su carrera muy muy bien lo que decíamos ya consolida tp1 no ha bajado otra vez no importa se va al tp2 a ver si consolida aquí o le toca volver a bajar ya lo veremos de momento está a tope no para muy bien igual enhorabuena a los premia 2 porque bueno es un proyectazo y a mí me gusta muy bien todas estas cosas me encantan los presets mira también subiendo otro 6% venga a ver si ya hemos hecho aquí un suelito o tenemos que hacer un poquito más y ya podemos empezar a rebotar para poder vender los que tenemos ya yo ya tengo a ver que yo ya tengo los 1000 vale yo ya tengo 1015 sigo acumulando vale yo sigo acumulando por qué porque como no es un momento de venta pero sí que es cierto que como el proceso de enviarlos al exchange y tal es un poco lento pues en breve los enviaré y bueno voy a celular en un vídeo para que veáis cómo se hace porque hay que mandar un correo enviar los gastos las fees o sea bueno hay unas cosas que bueno te regalan mucho pero bueno luego las fees de la red de Ethereum hay que pagarlas eso es lo que tiene no te lo restan de los pre que debería de restarlo de los pre como hacían antes pero bueno ahí está la cosa haré el vídeo en cuanto eso con 1000 ya las podemos enviar seguimos porque en el en el mundo en el mundo tokenizado aquí no aquí vale esto sí me mola me mola por aquí ¿por qué no me sale? como un 10 a ver actualízame moderna estaban a tope nada no te voy a poner en el piscence ah vale es el login bueno como no está el login ya lo vemos luego por la tarde porque vais a flipar bueno Atom Atom Cosmos después de pasar esta zona que es una línea de resistencia que se ha convertido en soporte pues es posible que venga se apoye para luego seguir a su objetivo a mí me encanta me encanta me gusta mucho como está vamos a ver el cambio bueno pues tampoco tenemos muchas pérdidas contra el bitcoin es muy leve el daño de hoy pero sin embargo tenemos AMP que está subiendo más del doble es una brutalidad Alice igual que está haciendo lo propio contra el bitcoin muy bien ya vemos una vez que rompemos la línea de tendencia lo más fácil porcentaje muy alto de posibilidades de irnos otra vez a donde a donde inicias la línea de tendencia vale y bueno pues Alice está en ese camino está terminando de hacerlo Mbox también muy bien muy muy bien después de la retroceso otra vez le toca seguir a lanzar no me cabe la menor duda que lo va a hacer San tres cuartas de lo mismo lo parece que bueno está en un poco en terreno desconocido está en terreno desconocido Dodge está ahí también haciendo de las ollas un poquito Ocean y me voy a pasar por aquí en un apartado las acciones tokenizadas para ir viéndolas todos los días porque uno de mis objetivos es que a ver es importante me gustaría que la comunidad en general aprendiese de verdad y para aprender de verdad hay que diversificar de verdad vale esto es una realidad o sea que nadie os cuente milongas vale hay que diversificar y diversificar significa también aparte hay más más mundo de inversiones allá del cripto y hay que empezar a entenderlo y creo que las acciones tokenizadas es un buen método de hacerlo y oye además se gasta se gana dinero por el camino ahí parece que no vas a encontrar ningún otro sitio que no sea en FTX así que bueno a mí me creo que es importante vale que la comunidad empiece a hacer todo esto bueno el resto de beneficios tampoco son nada de otro mundo esta tarde lo vemos ir poniéndome las notas que queráis y como os he puesto en el corto Jerome Powell ha sido reenigido como presidente de la FED eso que significa pues como he explicado anteriormente en algún vídeo pues que las medidas duras de empezar a no comprar bonos de empezar a reducir esa compra de bonos poco a poco lo que es el tipering ya se va a seguir llevando a cabo no haber cambio de presidente de la FED con lo cual lo que hace lo que ya decía Powell que iba a hacer se va a hacer eso quiere decir pues que eso el año que viene van a empezar a subir los tipos de interés en qué momento todavía no lo sabemos pero como se está viendo que esta inflación no es estacionaria es algo estructural pues hay que empezar a subirlos para que eso empiece a descender nos van a joder vivos a todos sí provocarán pues eso que en países menos inteligentes económicamente como por ejemplo que pasa a España no haya como decirlo suban impuestos básicamente pues sí porque es lo único en lo que basa en todo esto y bueno ah por cierto el peso argentino contra el bitcoin si lo pones en google bitcoin contra ARS o peso argentino vas a ver que te sale ahí el cambio evidentemente sí que no he visto ningún exchange donde haya ese cruce si hay algún exchange donde este se cruce me lo decís por favor porque lo meto y lo revisamos también cómo no por supuesto así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que hoy va a hacer falta que hoy va a hacer falta